Este lugar que era un sueño antes, que no pasaba muchas cosas, ahora realmente es en plena vida y van a ver que realmente para nosotros es un encanto. En este momento estamos parados en lo que es el nivel de toda la nave de tanques, una nave que tiene 30 metros de luz. Esta obra, la bodega, es muy bien integrada en el sitio, es natural, pero es muy difícil y necesita mucho trabajo para llegar a esto. Se está desarrollando la construcción de uno de los dos sistemas constructivos que tiene la bodega. Este sistema es sumamente artesanal. Cuando se ve poco a poco saliendo de tierra las diferentes salas, donde vamos a hacer, espero, un buenísimo vino, siento mucha emoción. Llamandes es realmente un asunto de familia. Ahora estamos los dos acá, pero trabajan también en la bodega, mi hijo, mi hija, etc. La filosofía de nuestro proceso es ser lo más cuidadoso, lo más delicado con la fruta y con el vino. Empieza cosechando en cestitas pequeñitas de 10 kilos la uva, que luego se enfría antes de seleccionarse todo a mano y luego se trae por gravedad encima de los tanques donde se van llenando. La crianza tiene lugar en esta sala de barrica circular y enterrada. Se encuentra un nivel más bajo que el nivel de tanques, lo que nos permite rellenar las barricas muy suavemente por gravedad. Está hecha la crianza 100% en roble francés y dura entre 14 a 24 meses según los vinos. Cuando esta crianza está acabada, seguimos bajando un nivel más donde llegamos a la nave de fraccionamiento y de botellas para luego preparar esas mismas a salir al mercado. Queremos hacer aquí, cada botella tiene que ser casi un diamante, ¿no? Nuestra filosofía aquí en nuestros vinos argentinos es expresar a lo más alto posible el nivel de nuestro gran terruño a través de nuestros equipos argentinos y de su cepa reina, que es el Malbec, y a eso le queremos añadir lo que hace nuestra especificidad en Bordeos, de nuestros vinos bordeleses, que es la elegancia, la finesa, el equilibrio que ayuda a traer nuestra cepa reina ahí en Bordeos, que es el Cabernet Sauvignon. Es muy simple, un terreno de 800 hectáreas, 7 locos y ahora 500 hectáreas de viñedo y 5 bodegueros. Tener este tipo de edificio en este proyecto es un lujo. Estoy muy, muy contento y todo mi familia también de estar aquí y de ser parte de este proyecto que a nosotros nos encanta. Eso es el punto final de construir la obra, de construir todo esto, pero es ahí donde nos proyectamos en el futuro. A partir de este acontecimiento nos vamos al futuro y con muchas esperanzas y con muchas certezas también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.